Existen personas que nacen con un poder especial, el poder de cambiar el mundo. Trabajo en Embera donde me considero y siempre me consideré válido para trabajar pese a mi discapacidad física. Servicios auxiliares, damos apoyo a los mecánicos, limpiamos aviones y gestionamos los residuos. La operación más complicada es la hangarización, posicionamiento y estacionamiento de aviones dentro del hangar. Requiere mayor responsabilidad y trabajar me permite una independencia, soy autosuficiente y agradecido siempre a tener empleo. Yo lo que busco es devolver la confianza depositada y que todos seamos iguales y todos sumemos con independencia de nuestras características físicas e intelectuales. Grupo Embera, 40 años demostrando que todos podemos ser los mejores en algo.